Y se me hace que ya me dejaron solo, ¿eh? Así es que, chicas, usted sigue bailando, sigue bailando. Y si usted trae su... Bueno, adelante, muller, vener. Adelante, vamos. Y cuando se encargue para todos los amigos, vamos a escuchar con nosotros. Te vamos a entregar más música bonita. Ahí con todas las chicas de papas. Vamos a entregar más música bonita, y a ver qué rico para mañana. Esto es lo que se llama Oyunca de Catalanco para el papateismo. Y no se me arraguen para ustedes. So' de guerrero, señores. So' de guerrero, señores. Sea por guerra, no me importa. Peña, peña, peña. Es parte. Y aunque les parezca mal Sólo que de los señales Y porque de los mientes Que me va a quedar mal Que voy una de canta Voy una de canta Ay, hermanos, ahí es Ay, hermanos, ahí es Voy una de canta Y se sabe de gente Voy una de canta Voy una de canta Solo que voy Voy una de canta lions Y se sabe de gente ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!